El arte de usted se está comprometiendo con algún lado o con otro? O se siente libre de... Mira, un artista siempre es libre. ¿Sabes por qué? Porque el arte emana de lo más profundo. El alma es un artista. A veces cuando la gente no te entiende... Entonces el contazo te mejora. La gente no te entiende de lo que sea. A veces tú te tiras a un lugar y la gente se coñó. Hace una exposición en Dubái. Si llega acá, esa mujer se le va a una teta. Aquí no se puede. Esto es permitido. Nuestra región nos permite mostrar las partes íntimas del cuerpo humano, no sé qué. En público. Entonces te digo, se nota de todo. Al final, te digo, hice una obra. En el año no voy. La obra es la regata. Tienes que verla. Búscala. Está bien, ¿entendés? Por ahí. Te veo alguna imagen. Fue portada del niño. Fue una obra que habla de la admiración. Antes que el futuro lo ocurriera. No hice la regata. Todavía no sabía. No había pasado ninguno de los barcelos. Pasó después de la regata. Era una prevención. Yo tenía 23 años. Me asusté mucho. Como balón artista joven. Yo soy responsable de estas cosas tan raras. Porque se parecía mi obra. Era como ver la obra, pero en una gran dimensión. Y yo... Coño, yo pienso que cuando uno es artista y la obra tiene calidad, uno tiene que defenderlo. Es importante. Lo que me trata es ser un mejor artista todo el tiempo. Crecer. Tú vas a un día. Si vas por aquí cuando tú quieras. Vas a ver... El material. El David. El David pesa toneladas. Pero bueno. Se lo construimos a mano. Y estuvo acá un año entero en el mar. Antes lo usaba. En la playa. En Matanza. Para bañarse ahí. Todos los fines de semana. Los niños jugando. No sé qué. Era muy interesante. Y te digo. Todo acto de garantía. Todo acto de responsabilidad. Claro. ¿Usted me entiende? Entonces, la creación es un poder. Hay que usarlo. Administrarlo. Hay que usarlo. Hay que usarlo. ¿Me explicas? Por supuesto. Y siempre es así. Joder. Yo tengo mañana una vez por ser. ¿Dónde? En casa de Orqui. Ah. Yo vi una amiga mía. Se llama Elanita. Para bañarse. ¿Cuánto es? 42 y 35. ¿Se invita hoy? ¿A qué hora? ¿Maya sábado o no? Sí. Mañana es que es la vez por ser. ¿A qué hora? No te puedo invitar hoy. Porque todavía no es la vez. Mañana. Mañana. Mañana a partir de las 4. Sí. Yo tengo la presión en el mes de grande. En el mes de enero. De febrero. Mañana. En uno de los espacios. Que se ha estado soltando la zona. La inauguro en. Eso es lo que sí. La inauguro en. En el mes de febrero. En el mes de febrero. ¿Y la construcción de allá? No. No. La. Y. No.